hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal bueno pues este es otro nuevo vídeo de la sección del consultorio móvil del doctor gamer porque en esta ocasión nos fuimos a una exposición venta de figuras llamada tamashi nations que fue aquí también en la ciudad de México si bien este canal está enfocado más que nada a los videojuegos a la colección de videojuegos y tal pues también quisiera abarcar un poco más de lo que son figuras anime principalmente figuras juguetes etcétera etcétera no soy tan fan de las películas de las de los del anime como tal pero sí sí conozco alguno que otro y las figuras pues también me encantan pero pues desafortunadamente por presupuesto y por espacio pues no puedo tener las figuras que quisiera y bueno pues nada más quiero a este darles así como un preámbulo de lo que está más en edición esta imagen es una compra una empresa que se dedica a hacer figuras este de buena calidad de este después de ciertos franquicias ciertos animes como pueden ser dragon ball zeta este los caballeros del zodiaco puede ser este demon slayer este naruto e inclusive también tienen de evangelion por ahí hay también de godzilla por cierto godzilla versus king kong que están muy padres esas figuras y también si no me recuerdo de marvel ciertos este personajes de marvel o bueno este obviamente los más característicos spider-man iron man capitán américa thor etcétera también están ahí este en esas figuras y bueno pues yo tuve la oportunidad de asistir de ir a dar una vuelta a ver qué había no compré nada porque pues les digo presupuesto y espacio pues no 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 hay no hay forma y pero pues vi algunas figuras se me hacen algunas a buen precio creo yo otras y se me hicieron algo caras pero bueno no conozco el mercado de figuras no conozco cómo está el esa esa ese mundillo pero este a mí fue lo que se me hizo si ustedes conocen este pues cómo son ese mercado de figuras y me dicen que están baratos o es de la mejor o de los más baratos para conseguir pues díganme que en teoría debería de ser porque tan machinations no está en este show o en este se llama pop-up show que es como un espacio de venta y de exposición de figuras pues son ellos los que empecé los que están este pues vendiendo y todo entonces no hay un intermediario en teoría debería de ser un poquito más barato este show o este tienda estuvo abierta hasta el 18 de diciembre del 2022 para la fecha que están viendo este vídeo pues ya ya acabó pero es el segundo año consecutivo que se hace esperemos que los próximos años también se lleguen a hacer este pues para ir a dar una vuelta para ir a comprar figuras los que pueden y les gusta este tipo de de cosas y de figuras pues adelante pero bueno vamos a ver el vídeo yo nada más quería hacer esta breve presentación este estuvo les digo del 3 de diciembre al 18 de diciembre del 2022 en polanco aquí en la ciudad de méxico y bueno pues vamos a ver qué tal estuvo algunos mostrar algunas figuras nuestro mostrar cómo estuvo el su área de exposición y bueno pues gracias chequen el vídeo soy doctor gamer bien olviden suscribirse darle like y bueno vamos allá chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!